Hola, soy Amir de Kitchen U y en el video de hoy les traigo derechito desde Japón una receta super viral que en el país asiático acostumbra en navidad un arroz con pollo KFC o arroz Kentucky Fried Chicken una receta super sencilla y que se prepara todo en tu arrocera eléctrica así que comencemos para preparar nuestro pollo con arroz KFC o Kentucky Fried Chicken vamos a necesitar de los siguientes ingredientes primero que nada dos a cuatro piezas de pollo KFC que te hayan sobrado del día anterior o hace dos días la receta secreta, super crunchy, la que a ti más te guste, no te preocupes también vamos a utilizar arroz, común y corriente voy a utilizar arroz de jazmín porque es el que tengo pero funciona con cualquier tipo de arroz yo voy a utilizar dos tazas de arroz ya que tengo dos piezas de pollo te recomiendo utilizar una pieza de pollo por cada taza de arroz que preparas también vamos a utilizar una cucharada de salsa teriyaki casera si te interesa el video está aquí arriba en la esquina y si no también abajo en la descripción o puedes utilizar salsa de soya común y corriente por último vamos a utilizar también caldo de pollo ¿cuánto caldo de pollo? depende cuánto necesite tu arrocera para cocinar n número de tazas de arroz si no tienes de caldo de pollo pues utilizar agua y diluir un poco de caldo de pollo en polvo un cubito de tenor suiza para prepararlo si te está gustando a donde va este video no olvides regalarme un super like con ese botoncito y ya que estás allá abajo por qué no le das click a ese botón de suscripción y le das click a esa campana para activar las notificaciones y que no te pierdas de ningún video ahora lo primero que vamos a hacer es tomar nuestras dos tazas de arroz vuelvo a lo mismo, solo me sobraban dos piezas de pollo del día anterior solo voy a utilizar dos tazas de arroz vamos a tomar nuestro arroz y lo vamos a enjogar muy 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 bien para deshacernos de la mayor cantidad de almidón que podamos esto va a ser abajo del chorro de agua a mí me gusta enjogarme arroz así mucho más rápido y yo siento que utilizo de hecho menos agua que cuando lleno una olla y muevo, lleno una olla y muevo, etcétera una vez que esté bien enjogado tu arroz ahora lo único que tengo que hacer es arrojarlo en nuestra olla de la arrocera agregar nuestro caldo de pollo, agregar también nuestras piezas de pollo recuerda, esta receta solo funciona porque utilizas pollo de Kentucky Fried Chicken o de Popeye el chiste es que es un pollo de fast food que ya tiene mucho sazonador y mucho sabor es lo que le hace tan único este delicioso platillo tan sencillo voy a agregar también mi cuchara de salsa triyaki recuerda aquí arriba en la esquina te dejo el video como la preparas la puedes preparar en 5 minutos pero de lo contrario puedes utilizar salsa de soya común y corriente voy a colocar mis piezas de pollo que como te mencionaba yo creo que tengo crujipollo no, ahora receta secreta ya ni me acuerdo, creo que es crujipollo como sea, vamos a colocarlo en nuestra arrocera, vamos a encenderla y vamos a utilizar el modo normal de arroz blanco eso es todo lo que necesitas hacer para reutilizar tus sobras de Kentucky Fried Chicken y prepararte un pollo con arroz KFC así como lo has visto en TikTok y en otras redes sociales y como puedes ver aquí ya está todo listo después de unos cuantos minutos que mi arrocera acabó ahora voy a tomar dos pequeños tenedores y voy a utilizarlos para comenzar a desmenuzar mi pollo ten cuidado si lo haces adentro de la arrocera, no vayas a rayar tu olla como puedes ver el pollo está increíblemente suave, apenas lo tocas y se deshace la piel, el pollo y todo entonces eso es todo lo que necesitas hacer el único trabajo que hiciste fue aventar todo en la arrocera, enjuagar tu arroz y desmenuzar el pollo lo cual toma un minuto, no más ahora sí, con su permiso yo voy a servirme unos platototes de arroz con pollo que por cierto está delicioso, tiene un olor como de fast food, no sé cómo explicarlo creo que tendrán que hacerlo para enterarse, pero literal huele a Kentucky Fried Chicken pero hecho arroz esa es la única manera de explicarlo, está delicioso, yo lo voy a comer si quieres tú agregarle un poquito más salsa soya o de salsa teriyaki, adelantes tu pollo KFC, hazlo como a ti y se te dé la gana esta es una receta súper sencilla para hacer entre semana o el domingo que no quieres hacer nada y sin más por el momento, recuerda que puedes apoyarnos simplemente dando un like y compartiendo este video en tus redes sociales es una buena manera de ayudar, también puedes apoyarme comprando mi café usando la liga de Buy Me A Coffee que es una manera de apoyar a los creadores en internet de lo contrario también puedes utilizar el botón que va a aparecer aquí en la pantalla para comprar mercancía de Teespring y también así apoyar al canal y de lo contrario aquí arriba está el botón de suscripción aquí a la derecha más videos que puede que te gusten y nos vemos en el siguiente capítulo de Kitchen U ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!